Las protestas están convocadas en las principales ciudades del país y en el caso de Tegucigalpa, la denominada Convergencia contra el Continuismo, que aglutina a varias organizaciones de la sociedad civil, protestan para pedir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Estos grupos opositores aseguran que su lucha es en las calles y se mantendrán en ellas, hasta lograr que el mandatario renuncie a su cargo, porque habría recibido dinero en narcotráfico para financiar su campaña política en 2013, según se mencionó en el juicio contra su hermano Antonio Hernández en una corte de Nueva York. En este alegato judicial, en donde el 18 de octubre Antonio Hernández fue declarado culpable de cuatro delitos relacionados al narcotráfico, se dijo que Joaquín El Chapa Guzmán le habría entregado un millón de dólares al hermano del mandatario para que éste se los diera a Juan Orlando Hernández a fin de financiar su campaña política que lo llevó a la presidencia. El presidente en reiteradas ocasiones ha negado haber recibido dinero en narcotráfico y ha asegurado que su lucha más bien ha sido para combatir esta actividad ilícita transnacional.